En las caídas y tropiezos que me ha tocado superar Han sido por errores que les voy a platicar Tuve sexo a montones, nunca supe respetar Principios ni religiones, siempre fui un animal Un concepto equivocado el que tenemos del amor Saciar nuestros deseos es solo falsa pasión Un beso es un proceso, es un fenómeno natural La necesidad del cuerpo para saber la intensidad No es inicio para el sexo, sino para empezar a soñar Ver virtudes y defectos y saberse aceptar Para que sea menos riesgo en casarse Y jamás pensar en divorciarse Hoy que un beso debe ser con toda el alma Y no solo el interés de una cama Y jamás dejará el ser que te ama Un concepto equivocado el que tenemos del amor Saciar nuestros deseos es solo falsa pasión Un beso es un proceso, es un fenómeno natural La necesidad del cuerpo para saber la intensidad No es inicio para el sexo, sino para empezar a soñar Ver virtudes y defectos y saberse aceptar Para que sea menos riesgo en casarse Y jamás pensar en divorciarse Y jamás pensar en divorciarse Porque un beso debe ser con toda el alma Y no solo el interés de una cama Y jamás dejará el ser que te ama